Como sabemos, Boddan y Sara tuvieron acercamiento dentro del desafío de voz, compartieron, se enviaron detalles, se dijeron palabritas. En esta oportunidad, ya que los dos están afuera de la competencia, fueron invitados a Día a Día, Boddan, Sarita, Mateos y Gema. Vimos que uno de los presentadores aprovechó para preguntarle sobre su relación. Primero le preguntaron a Boddan qué pensaba de Sara. Este dijo que la admiró siempre porque le pareció una niña muy berraca, muy centrada dentro de la competencia, que eso fue lo que siempre le destacó. Y luego le preguntaban a Sara. Sara dijo que le gustaba mucho, que Boddan se expresaba muy bien, que era una persona que se preocupaba mucho por el bienestar de los demás, que era muy atento, detallista. Pero luego Carolina Cruz intercedió y le preguntó a Gema que qué veía entre ellos dos. Si veía si había futuro, que qué podría pasar. Gema en un principio dudó mucho de lo que iba a decir. Luego dijo que por ahora no veía nada, que más bien ellos tenían que encontrarse con el programa, que era muy diferente conocerse adentro que afuera. Que ahorita tenían que cambiar la perspectiva, pero que por ahora no veía como que pudieran conectar verdaderamente. Posiblemente aquí no pase nada porque vimos que Sara, lo que dijo después de la cita, de pronto Boddan vio esto y ya no le gustó tanto. Y además vimos como cierto alejamiento de Boddan con Sarita, no estaba como antes, que era como más directo, como que le decía cositas. Ahora se le vio un poco más serio, de pronto él captó pues todo lo que vio detrás de la competencia. Sabemos que él salió primero que ella, posiblemente vio todas estas cosas y no le gustó para nada lo que ella dejó. Gracias. Gracias.